R.C.G. Media El alcalde destacó que con esta obra se dará solución a los problemas de encharcamiento que se forman por la presencia de lluvias en el Boulevard Miguel Ramos Arispe, además de que colonias del sector ya no tendrán inundaciones en las calles como en la actualidad ocurre. Estamos hablando de cerca del Puente de los Pinos, que es donde se acumula más agua, hablando del Boulevard Miguel Ramos Arispe, pero también va a permitir que el agua que escurre de Acequia Madre, cercana a la residencia de San Roberto, a Fercinza y a Guanajuato de arriba y de abajo, pues obviamente se va a permitir desfogar esa agua de manera rápida. Morales Padilla indicó que con el respaldo del gobernador Miguel Riquelme viene más obras de vialidad para Ramos Arispe para mejorar la conectividad con Saltillo, como lo es la ampliación de la calle Salto del Agua en la colonia Manantiales del Valle. Proyecto importante creo que precisamente va a generar conectividad de Manantiales a Saltillo por los Valés, es una modernización de este boulevard que va a permitir una mejor conectividad entre Ramos y Saltillo, precisamente por la parte oriente de Ramos Arispe. Creo que vienen proyectos importantes por parte del ISN para nuestro municipio. Con imágenes de Mario Hernández, RCG Media 24-7, Carlos Hernández.